empiezan a casa y yo mientras tanto ya no voy a mostrar como siempre la baila bailada y la platos que voy a ordenar eso y hola pues mis chicas y mis chicos amigas y amigos como les va por aquí con un nuevo videíto en este en esta ocasión un videíto de limpieza en mi cocina bueno limpieza extrema en mi casa en mi cocina lavando lavando platos recogiendo todo ese desperdicio esa basura y al día siguiente no he botado la basura bueno sus platos son del desayuno perdón de la merienda del día anterior y el desayuno pero ese día yo me puse con mi esposo a darle una transformación ese día yo iba empezando bueno a lavar los platos pero siempre él terminó lavando los platos yo avance un poco él terminó eso y yo lo que hice fue limpiar mi cocina bien limpieza para que quedara una transformación total chicos así que sigan viendo este vídeo espero les guste no se olviden de regalarme un like dejarme un bonito comentario que yo los estaré leyendo y les estaré respondiendo y si eres nuevo pasaste por aquí no te olvides de suscribirte al canal activa la campanita para que así youtube cada que yo vaya a subir un vídeo te notifique que esto es subido un vídeo para que lo vayan a ver y esperando que se encuentran muy bien muchas bendiciones para todos gracias por tanto apoyo en serio que diosito me los bendiga y no se olviden que yo también les estaré apoyando siempre con todo el corazón del mundo no se olviden de suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya falta poco, vamos a lavar esto para poner aquí las ollas, los sartenes, todo eso lo vamos a poner acá, por eso vamos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está ordenado el cuarto Por allá Eli también ayudó hablando una ropa, estoy lavando, falta eso Por aquí ya terminamos ya de lavar platos, esto, esas ollas, vamos a terminar ya Y bueno pues chicos, aquí ya estaba terminando con la cocina, yo decidí limpiar siempre en la cocina y dejarla limpia después de aplicarle ese líquido, es un líquido de verdad que es 10 de 10, que de 10 de 10, 1000 de 1000, que de 1000 de 1000, muchos valores nutritivos para una cocina en serio, muy limpiecito eso sirve para el baño, para la cocina, limpiar la nevera y así es, etc, etc, pero bueno chicos, aquí sigan con el videíto, espero que lo estén disfrutando y les motive muchísimo en su día de mi casa Y bueno mi esposo está de nuevo limpiando la casa, pasándole, haciéndole una limpieza rápida, express, como se dice, ya el licita ordenó eso y por ahí está, él ya está barriendo, no le enfoco todo, pues ahí está el barriendo está barriendo, limpiando la casa ya está la cocina, mi esposo me terminó de ayudar, como él ya había terminado con la barrida y todo eso ya está, ya están los platos otra vez limpios, limpios, en lo más bonito la cocina también ya la limpie mi esposo me le va a poner papel aluminio cosa que todo lo que cae de sucio, cae en el papel y se cambia y bla 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 él está ahí, ubicando, midiendo para poner ahí los respectivos quemadores y miren acá les voy a mostrar, mientras él hace eso aquí ya está todo ordenado, limpio el resultado final así quedó de la cocina ya limpia y mi esposo le aplicó el horno perdón, el papel aluminio esta cocinita pues chiquita pero da mucho funcionamiento porque si vale el horno y todo aquí quedó ya la cocina limpia, ya para volverla ensuciada, mentira diablo señorita estamos buenos días, le doy la cara para saludarlos y estamos en otro día, el día siguiente de ayer aquí les voy a mostrar algo que vamos a desayunar con mi esposo y él y estoy en el trabajo de él ya les voy a mostrar bueno y mi esposo está mostrando los chifles yo puse un short la semana pasada de este ceviche de... ceviche... ceviche de pinchagua, así le conocen acá en mi país este es el... miren, esto estaba abierto, miren a usted ya, este es el ceviche de pinchagua, de pescado miren, solamente que hay que prepararlo con salsa de tomate y mostaza y el que quiera maní pero a mí no me gusta con maní aquí está, ve miren, ahí están los juguetitos y aquí está el ceviche de pinchagua es un pescado muy vitamínico para la salud y para todas las cosas ya los vamos a alinear y bueno pues chicos, por aquí estaban un cincuentazo así le llaman acá es un local donde venden todos cincuenta pero mentira que hay cosas de un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro y así sucesivamente y ese día fui solamente por ese rayo y otras cositas más que compré ya que ese día iba a ser un biche y mi rayo, bueno si tengo uno pero no es como para rayar verde para hacer torcitas de verde y miren chicos ahí yo estaba grabando desprestigiamente por decirlo así porque me vayan a llamar la atención bueno, iguales ahí le estaba haciendo unas tomas, hacía tantas cositas aunque bueno ese día sí siempre le compro un tomatodo a Eli porque no tenía, ya se cierta la temporada escolar pues ya poco a poco iré comprando las cosas a mí me gustó mucho ese que tengo en mi mano pero ella no, ella quería otro y es difícil para ella abrir para poderlo abrir igual yo tengo que ayudarle ya le expliqué cómo es que se usa y todo y por ahí bueno les estaba mostrando chicos ciertas cositas en ese cincuentazo quedó muchas cosas bonitas de verdad quedé encantada ese día llevé el rayo ese fue el que llevó ella ese es el que quiso me costó dos dólares llevé el rayo también a $1.50 llevé una taza un monedero monedero perdón pero bueno yo le estaba insistiendo a ella que ese era el tomatodo pero no ella no quiso ese quiso el otro pero bueno el gusto de ella no no hay que exigirle tampoco son gustos de Eli los zapatos que no 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 como en la se lo lo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto ya es el último, esto y el camote. El pescado, el pescado y el camarón ya está lavado, ya está pelado, ya está hecho pedacitos. Eso ya está. Esto de aquí ya ahorita en un ratito más le tiramos también. Vamos a hacer las bolitas. Gracias. Gracias. Chicos, ya le eché la yuca, que por aquí está, porque esto es un poquito duro. A ver, no, este es el choclo. La yuca, por aquí tiene que estar, esta, la yuca. Esta yuca, este plato, miren cómo va este plato. Ahora sí ya tiene todo, 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 todo hirviendo. Miren, miren, ya le vamos a echar el pescado y el camarón. Sino que veo que le falta un poquito de sal todavía para degustar. Le vamos a tirar un poquito más de sal. Y ajinomoto, esto. Ya le vamos a echar el pescado. Ay, chicos, espérense. Ay, ya no me quería ensuciar. Espérense un ratito. Miren, chicos, el biche ya estuvo. El biche ya estuvo. Miren, ahí está el pescado. Es pescado albacora. Camote, las bolitas. Aquí está el camarón. Ya vamos a esperar que hierva una. Unos minutitos más. Y lo apagamos y ahí les muestro el final, ya. Y bueno, pues, chicos, ya aquí está la parte final del biche. Como ven, aquí está la porción de arroz. Ya le tiré el limoncito. Esto es una delicia. Miren la yuca. Por aquí están los camarones. Por aquí está el pescadito. Todos los vegetales, chicos. Si están en estos momentos viendo el video y están almorzando, desayunando. Lo que estén haciendo en estos momentos viendo mi video, buen provecho. Muchas bendiciones para todos. Espero que les haya gustado. Por aquí está el platito de Ellie. Si no, que se lo tengo enfriando. Pues, chicos, ya saben, suscríbanse en el canal si son muy nuevos por aquí. Les gustó mi contenido. Regálenme un like. Me dejan un comentario. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima, chicos. Bye, bye.